Estamos completamente en vivo y más adelante el Dr. Abel Cruz nos va a dar la receta de un jugo anti-F100. Además tuve la oportunidad y el honor de conocer la inspiradora historia de Jaime Bach, una persona que se sacó un Oscar y se ganó un Oscar por mejor diseño sonoro. Y además en la plática familiar hablaremos del negocio y cómo mejorar este difícil proceso. Familia, también les quiero platicar que recientemente la foto de un enemigo ucraniano le ha dado la vuelta al mundo, pues se ve a la pequeña con una paleta. Estas historias son la otra cara de la unidad, la otra cara de la guerra, gracias a estas grandes personas que narramos para contarnos todo lo que vivió en aquel país y nos trae la historia de Jesús, un apañil que fue a trabajar a Ucrania y regresó con las manos vacías. Ahora vamos contigo, bebesita, para saber cuáles son las predicciones de algunos famosos que fueron tendencia en esta semana. ...a todos que es muy importante y vamos a abordar el tema que puede marcar el término de una familia, que es el divorcio. Y por eso está con nosotros el queridísimo experto, Gualberto Tenorio, que va a platicarles un poquito de lo traumático que puede ser este tema para todos los integrantes de la familia y lo difícil que puede ser también para los hijos. Gualberto, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Aquí estamos. ...veganos compartir contigo, nos vemos mañana en el Cabo 855, bebesita, ¿qué vamos a hacer? Gracias a la familia, si de grandes acciones se trata, déjenme contarles que tuve la oportunidad y el honor de conocer a un mexicano que rompió fronteras y nos representó en una de las ventanas más importantes a nivel mundial. Ganó un Oscar por mejor mezcla de sonido del año pasado y no solo eso, nos metimos hasta su estudio, que es uno de los mejores en el mundo, pero mejor no les cuento más, acompáñenme a ver un poquito de por qué decimos que eres un ejemplo del orgullo que nos da decir son mexicanos, sí señor. Familia, seguimos completamente en vivo y más adelante te presentaremos la historia de Jesús, un mexicano que se fue a trabajar como albañil a Ucrania y que se encontró de cara a la guerra. Además, en Al Filó del Peligro conoceremos los casos más insólitos de accidentes dentro de un elevador. Las imágenes son escalofriantes. Y contaremos con la presencia en el foro de Jos Canela, uno de los ex vocalistas más exitosos de CD9. Ahora, vamos contigo Rafa. Por favor. Gracias Rafa, pues fíjense que nuestro hogar debería de ser nuestro refugio, el lugar donde estamos en paz, un lugar donde podemos sentirnos seguras. Sin embargo, muchas mujeres, niños y niñas pueden estar expuestos a sufrir violencia dentro de la casa. Por eso está con nosotros Silvia, para que nos oriente sobre las señales de violencia y los abusos a los que podríamos estar expuestos y que poco a poco podrían incrementarse hasta llegar a consecuencias fatales. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias por invitarme. Oye, platícame un poquito por qué es tan importante detectar la violencia, que no siempre es física, muchas veces es emocional. Familia, no estamos solos, hay que apoyarnos de todos aquellos que tienen algo que aportarnos. Y bueno, seguimos con más. Esto es Venga la Alegría, fin de semana.